Música Como espuma que inerte lleve el caudado zorrillo Tu flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas detrás Tu mirada, la más amada desesperación Hoy para siempre quiero que mides tus pasadas penas Y que tan solo tengo unas sedes Tu corazón quisiera ser La voluntrita que al amanecer Acuenta la llena para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Tiempo de amor Quisiera ser La voluntrita que al amanecer La voluntrita que al amanecer A tu ventana llévales para ver A través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida Y el mar de amor ¡A ver, fuente los aplausos! ¡Los dejamos ir!